Maussan también ha estudiado al detalle las profecías mayas del 2012 sobre el fin del mundo y su relación con los seres extraterrestres. Presten mucha atención a sus predicciones, que son sorprendentes. Fíjense. Hablemos del famoso fenómeno del 21 de diciembre del 2012, donde supuestamente el mundo se acaba, o viene un terremoto, o va a haber un tsunami, y donde vamos a todo desaparecer. Bueno, empecemos por lo sencillo. ¿Usted lo cree? No. Yo no pienso que el mundo se vaya a acabar. No creo que vaya a ocurrir una catástrofe. Yo lo relaciono a un primero de enero. ¿Qué es un primero de enero? Un nuevo ciclo. Cada primero de enero te renuevas, cada primero de enero te llenas de energía y dices, este año va a ser distinto, este año voy a lograr mis propósitos. Los mayas hacían lo mismo, pero ellos lo hacían en periodos de 5125 años. Es decir, este periodo, esto es oficial, esto no está en discusión, se inicia el 13 de agosto de 3114 años antes de Cristo. ¿Se inicia qué, este periodo? Este periodo de 5125 años, este calendario, el llamado la quinta era, se inicia, y la sexta era se inicia el 21 de diciembre del 2012. ¿Cómo medían ellos estos cambios de era? Cada 26.625 años, nuestro sistema solar... ¿Me quedan entre cada 6.000? 26.000. 26.000. 625 años. El sistema solar completo le da la vuelta, da un círculo completo dentro de la galaxia. Entonces, ellos dividieron esto en periodos de 5125 años, quizá para hacerlo periodo más manejable. ¿Por qué? ¿Hay alguna en particular y una importancia en los 5125? Hay quien dice que cada 5125 años regresa un planeta llamado Ercóbulus. Supuestamente, bajo esta tesis, este es un sistema solar binario con dos soles. Sin embargo, uno no tuvo el tamaño ni la energía suficiente para nacer, no se convirtió en sol. Es el hermano pequeño de nuestro sol. Este quedó girando alrededor del más grande y cada 5.000 años, 5125 años, vuelve a pasar cerca de nosotros, le da la vuelta al sol y se vuelve a alejar para desaparecer en esta gran órbita que tiene. Esta tesis es sacada de algunas tablillas de los sumerios que hablan de este gran planeta o de este gran cuerpo que tiene efecto sobre todos los planetas de la parte interna. Quiero hacerse lo sencillo al público. Usted me está diciendo que el 21 de diciembre del 2012 se cumplen los 5125 años y que comienza a otra año. Entonces, esta película que acaba de estrenarse en los Estados Unidos, donde vemos los terremotos, el tsunami, donde vemos el acabose para la humanidad, ¿por qué usted cree que hemos sacado esa conclusión basándonos en esta fecha? Bueno, porque se plantea un evento catastrofista, la película es sensacionalista, para atraer la atención. Hay muchas personas que creen que esto va a pasar. Sí. Y yo les digo, no les puedo decir que no va a pasar, pero les digo que no existen evidencias de que esto va a suceder. No existen evidencias en este momento de que un meteorito vaya a impactar la Tierra. No existen evidencias de una gran explosión solar. No existen razones para tener temor en este momento. Sin embargo, tenemos que ser humildes y tenemos que aceptar que a lo mejor hay cosas que no conocemos. Ese es el aspecto, el rango, donde podría suceder algo absolutamente inesperado. Pero yo estaría con calma, yo no tendría miedo, ¿no? Vamos al calendario, Maya, nuevamente. Algunos consideran que está borrado una parte del calendario, que ese es un calendario donde súbitamente termina ese día del 2012. No. ¿Usted lo ve así? No, no, no. El calendario termina ahí porque hasta ahí lo marcaron. Debemos de recordar un aspecto muy importante. Los remanentes físicos más antiguos de la cultura Maya son de 1500 años antes de Cristo. En Coello, en Guatemala, fueron encontrados, se les llaman los protomayas. 1500 años antes de Cristo, el objeto más reciente. Sí, los restos más recientes, la cultura, la ciudad más antigua, encontrada oficialmente. Ahorita te voy a hablar de algo más. Y vamos a decir que persistieron hasta la llegada de los españoles 1500 años después. Estamos hablando de un trayecto, de un proceso de 3000 años, es decir, muy pequeño, para considerar que este fue el quinto calendario. Por tanto, los arqueólogos consideran que esta cuestión de los calendarios es mítica, es una leyenda, es algo que ellos se imaginaron o inventaron o desarrollaron. Sin embargo, resulta muy curioso un hecho científico comprobado, es que habrá una alineación de nuestro planeta con el Sol, con las Pleiades y el centro de la galaxia el 21 de diciembre del 2012. Es un marcador, es un marcador. Entonces, uno tiene que preguntarse, bueno, caray, pues no estaban tan equivocados. O lo sabían perfectamente, o de dónde vienen estos conocimientos tan antiguos. Existen, esta es una exclusiva que les voy a dar. Se acaban de descubrir en el fondo del mar, frente a las costas de Cuba, entre Cuba y México, ruinas, mayas, que se ha calculado tienen aproximadamente entre 6 y 10 mil años de antigüedad. ¿Sí? ¿Y qué tipo de ruinas son? Mayas, una ciudad maya hundida, a 600 metros una parte y a mil metros otra parte. Un evento cataclísmico que pudo haber ocurrido por una de las razones que ya estamos diciendo. Y que también daría lugar al descubrimiento posiblemente de la llamada Atlántida. Que estemos hablando de la madre de todas las culturas. Y que por eso los mayas pudiesen tener una antigüedad de más de 20 o 30 mil años o 25 mil años. Para que estemos hablando del quinto calendario. Y quizá ellos sabían que cada 5125 años se da esa catástrofe. Pero es hipotético, por favor, se lo digo a las personas que nos están escuchando. Eso implica que los mayas tenían conocimientos astronómicos tan profundos. Porque está registrado en piedra. Claro, pero ¿de dónde sale ese conocimiento? Esa es una muy buena pregunta. Sabemos que en el 1999 hubo un eclipse solar que también había sido predecido por el calendario o por los... El 11 de julio del 91. Ok, del 91. Perdón, no del 99, del 91. Un eclipse solar que también fue predecido por ellos. Entonces, si en el 91 estaban bien, podrían también estar bien entonces en el 2012. Y ahí es donde viene que hay cierta legitimidad. ¿Correcto? Los conocimientos astronómicos de los mayas son incuestionables. Están más allá de la discusión científica. Eso te lo puedo decir. Que no hay duda. Y que aquel que se sienta muy apegado a lo que la ciencia acepta, pues tiene que aceptar que ya se cree que... Los mayas eran un fenómeno. Bueno, conocían el tiempo de la lunación a las millonésimas. Conocían exactamente el tamaño de la Tierra a las millonésimas. 1.054961. Ese es el número primo de la Tierra. Es decir, tenían un metro más exacto que el metro francés. ¿Cómo? Pues pudieron calcular el movimiento de la Tierra a través del movimiento... O habrán tenido información de los seres inteligentes. Ajá. Es algo que yo nunca había considerado, ¿sabes? Pero ahora empiezo a pensar que es verdad. Quiero decirle a tus televidentes que en este momento no te puedo proporcionar una evidencia que tú ya viste. Donde se ve una pirámide con un fenómeno extrañísimo. Muy pronto se las voy a dar a conocer. ¿Por qué no las puede dar todavía? Porque todavía está en el proceso de investigación y no me voy a adelantar hasta concluir todos los análisis. Porque va a ser explosivo. Porque entonces sí va a abrir la posibilidad en la que estás hablando. Va a abrir la posibilidad de que estos antiguos seres humanos hayan estado en contacto con civilizaciones más inteligentes, más avanzadas. Ellos sí contestaron la cuenta. Que recibieron toda esta información. No, es que sí había en el intercambio ese que usted dice que nosotros no tenemos ahora la comunicación. Pero no había el grado de desarrollo que tenemos ahora que en primer lugar cortó la posibilidad de estar comunicados con ellos y por el otro lado... Bueno, no, es la voluntad del hombre, ¿no? La voluntad del hombre en este momento que no tiene esa voluntad que usted me está diciendo de comunicarse y establecer un puente de comunicación. Pero ahora somos peligrosos. Antes no éramos peligrosos. Y a regresar, ¿qué pasaría si en el 2012 en realidad no se acaba el mundo como vaticinan las teorías de la catástrofe? El señor Maussan nos muestra las claves del día después del 21 de diciembre del 2012. Te adiós.